El nacimiento peruano que iluminará el Vaticano esta Navidad será inaugurado el 10 de diciembre. También el pesebre de este año será de la comunidad peruana. El Papa Francisco habló sobre ello hace unos días y ahora es oficial. Por primera vez el nacimiento del Vaticano llegará desde América. El pesebre hecho a escala real será representativo de la comunidad de Chopka en Huancabelica, en los Andes peruanos. Estará formado por 30 piezas realizadas por 5 artistas de Chopka y conmemorará los 200 años de la independencia del Perú. Las estatuas del Niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos y Pastores se realizarán con cerámica, madera de maguey, fibra de vidrio y se vestirán con trajes típicos. Jesús estará envuelto en una manda típica de Huancabelica y los Reyes Magos estarán acompañados por llamas con banderas peruanas en lugar de los camellos. Además aparecerán otros animales autóctonos. Se calcula que durante su exhibición nuestro nacimiento será visto por más de 100 millones de turistas. Junto al Belén se apreciará también el árbol navideño que viene del norte de Italia, un abeto rojo de 30 metros. Ambos iluminarán el Vaticano hasta el 9 de enero.